Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra dosis diaria de Ikea. Por favor, como el vídeo, lo que realmente me ayuda mucho. ¿Necesitas más espacio de almacenamiento sin hacer agujeros? La cesta Tisken está aquí para salvarte el día. Sus ventosas de agarre firme la fijan a superficies lisas, como el cristal o los azulejos, sin esfuerzo. Ahora puedes ordenar tu baño con estilo. Lleva la naturaleza al interior con el soporte para plantas Lantlib. Fabricado en madera maciza y acero, es el escenario perfecto para tus compañeras verdes. Colócalo junto al lavabo y, cuando termines, solo tienes que llevar la bandeja de vuelta al soporte. Su casa se convertirá en un paraíso verde en un abrir y cerrar de ojos. Más magia Tisken esta cesta de esquina pone la comodidad al alcance de tu mano sin la molestia de taladrar. Las ventosas la mantienen firmemente sujeta a superficies lisas. Es una solución elegante y práctica para tus objetos de baño. Disfruta de la singularidad del ratán tejido a mano con el soporte para plantas Busco. Eleve sus plantas en el estante superior y añada un toque de naturaleza a su hogar. No es solo un soporte para plantas, es una invitación a la naturaleza. El soporte para cepillo de dientes Tisken cambia las reglas del juego en su cuarto de baño. Las ventosas lo sujetan firmemente al cristal o al azulejo, garantizando que los cepillos de dientes permanezcan organizados y al alcance de la mano. No es necesario taladrar, así de sencillo. El soporte para plantas Vanilgstan es una mezcla de tradición y diseño moderno. Sus cajas de madera combinadas con patas de acero negro proporcionan un escenario ideal para sus plantas u objetos preciados. Deje que brille su creatividad con esta elegante pieza. ¿Suelos de ducha resbaladizos? Despídase del riesgo con la alfombrilla de ducha doppa. Las ventosas la mantienen firmemente en su sitio, garantizando seguridad y comodidad en su bañera o ducha. Hecho a mano con esmero, el plato decorativo de bambú ulte te añade un toque de naturaleza a su hogar. Es una pieza versátil que puede utilizar para diversas ideas de decoración, haciendo que su espacio sea realmente único. La cesta de esquina Crocfjorden es su respuesta a la organización en la ducha. Gracias a sus fuertes ventosas, mantendrá a mano los objetos esenciales de la ducha. Y lo mejor, no es necesario taladrar. Convierte tu espacio exterior en una cómoda sala de estar con Nanmaro. Tanto si tienes un balcón, una terraza o un jardín, esta serie tiene todo lo que necesitas para relajarte, cenar y celebrar alegres fiestas de verano. La cesta Crocfjorden es un complemento fantástico para tu ducha. Las ventosas la fijan a superficies lisas como azulejos o cristal, manteniendo organizados sus productos de baño. Y lo mejor, no necesita taladros. Alegra cualquier día con el jarrón Trojord. Su pequeña abertura permite crear fácilmente un bonito arreglo con una sola flor o ramita. Un toque sencillo para añadir un toque de elegancia a tu espacio. Suavice el aspecto de su hogar con el jarrón Gratvis. Con sus colores tenues y hermosas ranuras, es un complemento perfecto para sus flores favoritas o una elegante pieza independiente. La comodidad sin taladrar es la especialidad del gancho Tisken. Sus ventosas de agarre firme se adhieren a superficies lisas, como cristal o azulejos. Mantén tus objetos esenciales cerca, y hagámonos la vida más fácil. Máxima organización, mínima molestia con los ganchos Crocfjorden. Se adhieren firmemente a superficies lisas como azulejos o cristales, garantizando que su cuarto de baño se mantenga libre de desorden, y todo ello sin un solo agujero a la vista. Haga que su cuarto de baño sea más funcional y práctico con el colgador en UDEN. Crea un aspecto fresco y ordenado a la vez que mantiene todos tus objetos esenciales en orden. Saluda un espacio más luminoso y organizado. Gracias por descubrir estos fantásticos productos IKEA conmigo. Tanto si buscas soluciones de almacenaje inteligentes, soportes para plantas con estilo o decoración elegante para el hogar, IKEA tiene todo lo que necesitas. ¿A qué esperas? Acércate a tu tienda más cercana o visita IKEA Online para convertir tu casa en un espacio funcional, bonito y único. Alegra tu día a día con IKEA. ¡Feliz compra! ¡Feliz compra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.